Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris, con los mitos de Cthulhu volumen 2 de HP Lovecraft, perdón porque tengo hipo, y vamos a empezar el capítulo 9 después de que uno de los que vieron el cuerpo de Wilbur, Wendley, pues empezase a leer el diccionario, o el diccionario, el diario, y bueno parece que se llevó bastantes sorpresas, así que vamos a seguir con el capítulo 9. El viernes por la mañana, Armitage, Rice y Morgan salieron en automóvil hacia Dunwich, llegando al pueblo sobre la una de la tarde. Hació un día espléndido, pero hasta el fuerte sol reinante parecía presagiarse una inquietante calma, como si algo espantoso se cerniese sobre aquellas montañas extrañamente rematadas en forma de bóveda, y sobre los profundos y sombríos barrancos de la asolada región. De vez en cuando podía divisarse recortado contra el cielo un lúgubre círculo de piedras en las cumbres montañosas. Por la atmósfera de silenciosa tensión que se respiraba en la tienda de Osborne, los tres investigadores comprendieron que algo horrible había sucedido, y pronto se enteraron de la desaparición de la casa y de la familia entera de Elmer Fry. Durante toda la tarde estuvieron recorriendo los alrededores de Dunwich preguntando a la gente que había sucedido y viendo con sus propios ojos, en medio de un acreciente horror, las pavorosas ruinas de la casa de los Fry, con sus persistentes restos de aquella sustancia bituminosa. Las espantosas huellas dejadas en el corral, el ganado malherido de Seth Bishop, y las impresionantes franjas de vegetación arrasada que había por doquier. El sendero dejado a todo lo largo de Sentinel Hill le pronunció a Armitage de una significación casi devastadora, y durante un buen rato se quedó mirando la siniestra piedra en forma de altar que se divisaba en la cima. Finalmente, los investigadores de Arkham, enterados de que aquella misma mañana había llegado unos policías de Ilesbury en respuesta a las primeras llamadas telefónicas dando cuenta de la tragedia acaecida de los Fry, resolvieron ir en busca de los agentes y contrastar con ellos con impresiones sobre la situación. Pero una cosa fue decirlo y otra hacerlo, pero no se veía, pues no se veía a los policías por ninguna parte. Había venido en total cinco en un coche que se encontró abandonado en un lugar próximo a las ruinas del corral de Elmer Frye, pero en su ubicación anterior o en las ruinas de ahora, porque no es lo mismo la ubicación donde estaba, que se ve todo el rastro, o donde ya deberían estar, que ahí ya podría haber hecho el bicho pa' mí, y se los come, ¿sabes? Las gentes de la localidad, que hacía tan solo un rato habían estado hablando con los policías, se llevan tan perplejas como Armitage y sus compañeros. Fue entonces cuando el viejo Sam Hutchins se le vino a la cabeza una idea y lívido, lívido, dio un codazo a Fred Farr al tiempo que apuntaba hacia el profundo y rezumante abismo que se abría frente a ellos. Dios mío, dijo jadeando, mira que les advertí, que no bajasen al barranco, jamás se me ocurrió que fuera a meterse nadie ahí con esas huellas y ese olor, y con las chotas cabras armando tal gritería, a pena luz del día. Está jadeando, eso es que está cansado, estoy haciendo como alguien muy muy cansado. Un escalofrío se apoderó a todos los congregados, granjeros e investigadores, al oír las palabras del viejo Hutchins, y todos aguzaron intensivamente el oído. Armitage, ahora que se encontraba por primera vez frente al horror y su destructiva labor, no pudo evitar temblar ante la responsabilidad que se le venía encima. Pronto caería la noche sobre la comarca, las horas en las que la gigantesca monstruosidad salía de su cubil para proseguir con sus pavorosas incursiones. Negotium perambulans in tenebris. Negotium no sé qué significa, pero perambulan in tenebris parece que purulan, en plan andan en la oscuridad, parece. El anciano bibliotecario se puso a recitar la fórmula mágica que había aprendido de memoria, al tiempo que estrujaba con la mano el papel en que se contenía la otra fórmula alternativa que no había memorizado. Seguidamente comprobó que su linterna se encontraba en perfecto estado. Rice, que estaba a su lado, sacó de un maletín un pulverizador de esos que se utilizan para combatir los insectos. Mientras Morgan desenfundaba el rifle de caza en la que seguía confiando, pese a la advertencia de su compañero de que las armas no valdrían de nada frente a tan monstruoso ser. Armitage, que había leído el estremezor diario de Wilbur, sabía muy bien qué dase de materialización podía esperarse. ¿A qué clase? ¿Por qué pone una D si es CL? Y no es que lo esté viendo mal, es que supuestamente la C y la L están juntas, es decir, una D. Bueno, sabía muy bien qué clase de materialización podría esperarse, pero no quiso atemorizar más a los vecinos de Dunwich con nuevas insinuaciones o pistas. Hombre, es que si no, imagínate cómo se vuelven de locos. Esperaba poder librar al mundo de aquel horro sin que nadie se enterase de la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera. A medida que la oscuridad fue haciéndose más densa, los vecinos de Dunwich comenzaron a dispersarse y emprendieron al regreso a casa. Ansioso por encerrarse en su interior, pese a la evidencia de que no había cerrojo o cerradura que pudiese resistir los embates de un ser de tan descomunal fuerza que podía tronchar árboles y triturar casas a su antojo. Está bien. Sacudieron la cabeza al enterarse del plan que tenían los investigadores de permanecer de guardia en las ruinas de la granja Frye, próximos al barranco. Al despedirse de ellos, apenas abergaban esperanzas de volver a verlos con vida a la mañana siguiente. Digo yo, ¿ahora qué se me está ocurriendo? ¿Nadie ha pensado en hacer un sótano? ¿En plan meterse bajo tierra? ¿Y hacer puñetas? ¿Por qué sería lo suyo? Vale, en una noche no te da, pero yo me pondría a hacerlo. En plan, hacer uno de estos y a tomar por culo. Es más, los que estuviesen mirando... O sea, es que estoy intentando así porque... En caso de que el monstruo tenga conciencia propia, en plan... No va a comer y punto. O sea, que sabe cazar. Un simple sótano no le serviría de nada porque sabría dónde está la entrada. Metería ahí un tentáculo, una mano o lo que sea que tuviese. Cogería a la gente y se los comería. Pero también sería otro modo de camuflarlo. Lo estoy pensando, pero vamos, no sé. Yo intentaría hacer algo. No solo clic ahí a la puerta. Ponerle el seguro. Y dice, sí, claro, ha cogido una puta casa entera. Se la ha llevado a su puto sitio. No, echa el cerrojo. Eso seguramente le detendrá. No me jodas. Vale, te da algo de seguridad. Pero coño, qué tontería. Aquella noche se oyó un enorme fragor en las montañas. Y las chotacabras chirriaron con el endiablado estrépito. De vez en cuando... De vez en cuando, perdón. El viento que subía de fondo o del barranco de Cold Spring traía un hedor insoportable a la ya cargada atmósfera nocturna. Un hedor como el que aquellos tres hombres ya habían percibido en una anterior ocasión al encontrarse frente a aquella moribunda criatura que durante quince años y medio pasó por un ser humano. ¿Me estás diciendo que ya está saliendo? Pero la tan esperada monstruosidad no se dejó ver en toda la noche. Ah, ya para callarme la boca. No cabía duda. Lo que había en el fondo del barranco aguardaba el momento propicio y Armitage dio a sus compañeros que sería suicida intentar atacarlo en medio de la oscuridad nocturna. La verdad es que sí. Por lo menos ha dicho alguien algo concesera que dices, vale. Igual no es buena idea ir ahora. Al amanecer cesaron los ruidos. Al día se levantó gris, desapacible y con ocasión a las ráfagas de lluvia, mientras oscuros nubarrones se acumulaban del otro lado de la montaña, en dirección noroeste. Los tres científicos de Arkham no sabían qué hacer. Como quiera que la lluvia arreciase, se agua joder. Se guarecieron bajo una de las pocas construcciones de la granja de los Frey, que aún quedaba en pie, en donde debatieron la convivencia de seguir esperando o arriesgarse y bajar al fondo del barranco a la caza de la monstruosa y abominable presa. El aguacero arreciaba por momentos y en la lejanía se oye el fragor producido por los truenos, en tanto que el cielo resplandecía por los relámpagos que lo rasgaban, y muy cerca de donde se encontraban se vio caer un rayo, como si directamente se dirigiese al maldito barranco. El cielo se oscureció totalmente, y los tres científicos esperaban que la tormenta, aunque violenta, pasara rápidamente y luego esclareciera. Aún seguía cubierto de oscuros nubarrones el cielo cuando, no haría siquiera una hora, hasta ellos llegó un auténtico babel de voces que se acercaba por el camino. Al poco, pudo divisarse un grupo despavorido intentando por algo más de una docena de hombres que venían corriendo, y no cesaban de gritar y hasta de sollozar histéricamente. Uno de los que marchaban a la cabeza prorumpió a balbucir palabras sin sentido, sintiendo un pavoroso escalofrío. Los investigadores de Arkham, cuando las palabras adquirieron coherencia, —¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! —se oyó decir a alguien con una voz entrecortada. —¡Vuelve de nuevo y esta vez en pleno día! ¡Ha salido y salido! ¡Y se mueve en estos momentos que el Señor nos proteja! Tras oírse unos jadeos, la voz se sumió en el silencio, pero otro de los hombres retomó el hilo de lo que decía el primero. —Hace casi una hora, Seth Whelley oyó sonar el teléfono. —¿Quién ya va a ver a Mercury, la mujer de George, el que vive abajo en el cruce? —Dijo que Luther, el mozo, había salido en busca de las vacas al ver el tremendo rayo que cayó, cuando observó que los árboles se doblaron en la boca del barranco, del lado opuesto de la vertiente. —Es que está con guioncillos, así que no sé si es como un pequeño paréntesis o no sé. —Y percibió el mismo hedor que se respiraba en las inmediaciones de las grandes huellas, el lunes por la mañana. Y según ella, Luther dijo haber oído una especie de crujido chapoteo, un ruido mucho más fuerte que el producido por los árboles o arbustos al doblarse. Y de repente los árboles sabían que había en la orilla del camino, se inclinaron hacia un lado, y se oyó un horrible ruido de pisadas y un chapoteo en el barro. —Pero aparte de los árboles y la maleza doblados, Luther no vio nada. —¿Eh? ¿Me estás diciendo que es puto invisible? —No creo, ¿no? Luego, más allá de donde el arroyo viso pasa por debajo del camino, pudo oír unos espantosos crujidos y chasquidos en el puente, y dijo que parecía como si fuese madera que estuviese resquebrajándose. Pero aparte de los árboles y los matorrales doblados, no vio nada en absoluto. Y cuando los crujidos se perdieron a lo lejos, el camino que lleva a la granja del brujo Wendley y a la cumbre del Sentinan Hill, Luther tuvo el valor de acercarse al lugar donde se oyeron los ruidos primeros y se puso a mirar al suelo. No se vio otra cosa que agua y barro. El cielo estaba encapotado y la lluvia que caía empezaba a borrar las huellas. Pero cerca de la boca del barranco, donde los árboles se hallaban caídos por el suelo, aún había unas horribles huellas tan gigantescas como las que vio el lunes pasado. Al llegar aquí, tomó la palabra un hombre que había hablado en primer lugar. —¡Pero eso no es lo malo! ¡Eso fue solo el principio! Seth convocó a la gente y todos estaban escuchando cuando se cortó una llamada telefónica que hacía desde la casa de Seth Bishop. Sally, la mujer de Seth, no paraba de hablar en tono muy acalorado. Acababa de ver los árboles tronchados al borde del camino y dijo una especie de ruido acorchado, parecido al de los pisados de un elefante. ¡Uuuh! Se dirigía hacia la casa. Luego dijo que un olor espantoso se metió de repente por todos los rincones de la casa y que su hijo Chomsky no cesaba de gritar que el olor era idéntico al que había en las ruinas de la granja Walde y el lunes por la mañana. Y a todo esto, los perros no paraban de lanzar horribles aullidos y ladridos. Es que muchas veces pone punto y aparte y no sé si está hablando el mismo o está hablando el narrador, así que voy a poner como que está hablando el narrador. De repente, Sally pegó un fenomenal grito y dijo que el cobertizo que había junto al camino se había derrumbado como si a tormenta se le hubiese llevado por delante, solo que apenas corría viento para pensar en algo así. Todos escuchábamos con atención y a través del hilo podía oírse el jadeo de multitud de gargantas pegadas al teléfono. De repente, Sally volvió a proferir un espantoso grito y dijo que la cerca que había delante de la casa acababa de derrumbarse, pero no se veía la menor señal que indicara a qué podría deberse. Es invisible el hijo de puta. Luego, todos los que estaban pegados al hilo oyeron chillar también a Chauncey y al viejo Seth Bishop y Sally decía a gritos que algo enorme había caído encima de la casa, no un rayo ni nada por el estilo, sino algo descomunal que se abalanzaba contra la fachada y los embates eran constantes, aunque no se veía nada a través de las ventanas. Y luego, y luego... Terror podía haberse reflejado en todos los rostros y Armitage, aun cuando no estaba menos aterrado, tuvo la plomo suficiente para decirle a quién tenía la palabra que prosigiera. Y luego, luego Sally lanzó un grito entremecedor y dijo ¡Socorro! ¡La casa se vio abajo! Y desde el otro lado de él y lo pudimos... pudimos oír un fenomenal estruendo, un espantoso griterío, igual que pasó con la granja de Elmer Fry, solo que esta vez peor. El hombre que hablaba hizo una pausa y otros de los que venían en el grupo prosiguió el relato. Eso fue todo. No volvió a oírse ni un ruido ni un chillido más. Solo el más absoluto silencio. ¿Quiénes lo escuchamos? Sacamos nuestros coches y furgonetas. Ya con Tizanación nos reunimos en casa de Korey. Todos los hombres sanos y robustos que pudimos encontrar. Y hemos venido hasta aquí para que nos aconsejen qué hacer ahora. Es posible que todo sea un castigo del Señor por nuestras inquiedades. Un castigo del que ningún mortal puede escapar. Armitage comprendió que había llegado el momento de hacer algo. Y con aire resuelto, se dirigía al vacilante grupo de despavoridos campesinos. No queda más remedio que seguirlos, señores. Dijo tratando de dar a su voz el tono más tranquilizador posible. Creo que hay una posibilidad de acabar de una vez por todas con el que quiera que sea ese monstruo. Todos ustedes conocen de sobra la fama de brujos que tenía los Welde. Pues bien, este abominable ser tiene mucho de brujería. Y para acabar con él hay que recurrir a los mismos procedimientos que utilizaban ellos. He visto el diario de Wilmore Welde y he examinado algunos de los extraños y antiguos libros que acostumbraba a leer. Y creo conocer el conjuro que debe pronunciarse para que desaparezca para siempre. Ay, perdón. Naturalmente, no puede hablarse de una seguridad total, pero vale la pena intentarlo. Es invisible, como me imaginaba. Pero este pulverizador de LED de largo alcance contiene unos polvos que deben hacerlo visible por unos instantes. Dentro de un rato vamos a verlo. Es realmente un ser pavoroso, pero aún hubiese sido mucho peor si Wilmore hubiese seguido con vida. Nunca llegará a saberse bien de qué se libró la humanidad con su muerte. No tengo ni puta idea de qué querían decir ahí. Es que llegará a saberse bien de qué se libró. Ah, perdón. Nunca llegará a saberse bien de qué se libró la humanidad con su muerte. Ahora solo tenemos un monstruo contra el que luchar, pero sabemos que no puede multiplicarse. Con todo es posible que cause aún mucho daño. Así que no hemos de dudar a la hora de librar al pueblo de semejante monstruo. Hay que seguirlo. Pues, y la forma de hacerlo es ir a la granja que acaba de ser destruida. Que alguien vaya adelante. Pues no conozco bien estos caminos, pero supongo que debe hacerse un atajo. ¿Están de acuerdo? Le he intentado poner una voz bastante tranquilizadora y a la vez algo... O sea, bastante calmada y que tranquilice. No sé si me habrá salido bien. Los hombres se movieron inquietos sin saber qué hacer. Y Earl Sawyer, apuntando con un dedo tiznado por entre la cortina de lluvia que amainaba por momentos, dijo con voz suave. Creo que el camino más rápido para llegar a la granja de Seth Bishow es atravesar el prado que se ve ahí abajo y badear el arroyo por donde es menos profundo para subir luego por la restrojera de Carrier y los bosques que hay a continuación. Al final se llega al camino alto que pasa a la orilla de la granja de Seth, que está al otro lado. Armitage, Reiss y Morgan se pusieron a caminar en la dirección indicada, mientras la mayoría de los aldeanos marchaban lentamente tras ellos. El cielo empezaba a clarear y todo parecía indicar que la tormenta había pasado. Cuando Armitage tomaba involuntariamente una dirección equivocada, Joe Osborne se le indicaba y se ponía delante para mostrar el camino. El valor y la confianza de los hombres del grupo crecían por momentos, aunque la luz crepuscular de la frondosa ladera caía cortada en pico que había al final del atajo, por entre cuyos fantásticos y añejos árboles hubieron de trepar cual si de una escalera se tratase. Pusieron tales cualidades a prueba. Al final llegaron a un camino lleno de barro justo al tiempo que salía el sol. Se hallaban algo más allá de la finca de Shed Bishop. Pero los árboles tronchados y las inequívocas y horribles huellas eran buena prueba de que ya había pasado por allí el monstruo. Apenas se detuvieron unos momentos a contemplar los restos que quedaban en torno al gran hoyo. Era exactamente lo mismo que sucedió con los Fry, y nada vivo ni muerto podía verse entre las ruinas de lo que en otro tiempo fuera la granja y el estado de los Bishop. Nadie quiso permanecer allí mucho tiempo entre aquel hedor insoportable y aquella viscosidad bituminosa. Todos volvieron instintivamente al sendero de espantosas huellas que se dirigían hacia la granja en ruinas de los Welday y las laderas coronadas en forma de altar de Sentinel Hill. Al pasar ante lo que fuera morada de hogar de Wilmore Walday, todos los integrantes del grupo se entremecieron visiblemente y sus ánimos comenzaron a flaquear. No tenía nada divertido seguir la pista de algo tan grande como una casa y no lograr verlo, si bien podía respirarse en el ambiente una maléfica presencia infernal. Frente al pie de Sentinel Hill, las huellas dejaban el camino... Joder. Las huellas dejaban el camino, podía apreciarse aún frescas la vegetación aplastada y tronchada a lo largo de la ancha franja que marcaba el camino seguido por el monstruo en su anterior subida y descenso de la montaña. Armitage sacó un potente catalejo y se puso a escrutar las verdes laderas de Sentinel Hill. Seguidamente se le pasó a Morgan, que gozaba de una visión más aguda. Tras mirar unos instantes por el aparato, Morgan lanzó un pavoroso grito, pasándoselo seguidamente a el Sawyer a la vez que le señalaba, con el dedo un determinado punto de la ladera. De la ladera, coño, ¿qué me pasa al hablar? Sawyer, tan desmañado como la mayoría de quienes no están acostumbrados a utilizar instrumentos ópticos, estuvo dándole vueltas unos segundos hasta que finalmente, y gracias a la ayuda de Armitage, logró centrar el objetivo. Al localizar el punto, su grito fue más estridente que el de Morgan. ¡Dios, esto poderoso! ¡La hierba y los matorrales se mueven! ¡Está subiendo lentamente como si rectara! ¡En este momento llega a la cima! ¡Que el cielo nos ampare! El germen del pánico pareció cundir entre los expedicionarios. Una cosa era salir a la caza del monstruoso ser, y otra muy distinta es encontrarlo. Era muy posible que los conjuros funcionaran, pero, ¿y si fallaban? Empezaron a levantarse voces en los que se le... perdón, que se le formulaba a Armitage todo tipo de preguntas acerca del monstruo, pero ninguna parecía satisfacerles. Todos tenían la impresión de ya ser muy próximos a fases de la naturaleza y de la vida absolutamente extraordinarias, y radicalmente ajenas a la existencia misma de la humanidad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo seguramente sea ya enfrentarse al monstruo, porque... Sí, ya es enfrentarse al monstruo, porque estoy viendo que el siguiente capítulo es el último capítulo de este... de esta historieta. Así que... Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Recordad que sonríe gratis, así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.